¿Señora? ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. Es mi única esperanza para vivir mi propia vida. Buenas noches. Nos conocemos. ¿Es abogada? ¿Eres tú? Manitas. Manitas se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. ¿Qué haces por acá? Te necesito. Traer a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. ¿Y tú conoces a esa familia, Pérez? ¿Eso sería muy peligroso para ti? Te arrepiento de muchas cosas. Y eso es hacer el bien. Por primera vez. ¿Eso es mi misma? No piensas. De vez en cuando. En todo lo que hizo Manitas. Ya no sé a quién es Manitas. No, no, no reconozco tu voz. ¿Sólo mi voz? ¡Muchas y que te reo! ¿Sólo ¿sólo ni más? No. 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 ¿Sólo ¿sólo ni más? No, no.